Hola que tal amigos bienvenido a un nuevo video en esta oportunidad les quiero enseñar como hacer una calculadora con switch y con interfaz en java, este video va porque un compañero de la pagina de fatcode lo pidio asi que vamos a crearlo, vamos a ponerle basica calculadora esto es una calculadora basica donde si la corremos no nos muestra nada vamos a cerrar esto y ahora si vamos a crear un nuevo paquete donde le vamos a llamar calculadora calculadora y en este paquete vamos a crear un jframe from y le vamos a llamar cal o el nombre que tu quieras aquí ya puedes poner aquí yo le pongo un label donde vamos a mostrarle un texto que diga bienvenido o ustedes pueden poner lo que quieran vamos a cambiar el tipo de letra mas que todo el tamaño y listo ahora si con un checks box no un combo box caramba aquí un combo box vamos a ponerle los itens que va a regresar la calculadora la calculadora normal tiene por común hacer la multiplicación la división o mejor en orden que va a ser suma resta multiplicación y también la división ponerle ok y aquí vamos a agregar un test file en donde lo mostremos más que cero al usuario y un poquito grandecito como para que después pongan números ahí vamos a duplicate caramba control z para restaurar y listo y luego le ponemos en calcular un botón que tenga calcular vamos a ponerle calcular y calcular ahí está mi cara también está mal escrito calcular y listo ahora si ya dale calcular calculará va a darle la redundancia y aquí vamos a ponerle resultado en un label ahora si vamos a darle nombre a nuestros propiedades a nuestros textos porque si no después estamos perdidos y ya nos vamos a poner txt n1 y voy a ponerle txt n2 y el combo box changeNumber cmb o op de operación y resultado lbl de label periubilusculas lbl y re Vamos a click aquí en calcular Porque nos envía el evento calcular Y aquí vamos a Obtener todo lo que nosotros vamos a querer En primer lugar vamos a tener Que inventar variables De tipo double Porque Vamos a calcular Vamos a querer los datos Y también lo vamos a calcular Aquí va punto y coma Y después que más vamos a querer Pues el operador Claro el operador Que es de tipo Char pero vamos a Obtener el operador Con el número operador Y también vamos a crear Un operador De tipo char Ahora si Como tenemos el operador El Que nos va a mostrar aquí Pues con el index Del combo box Que tiene un atributo Que es para Obtener los Los índices Y aquí vamos a Acabar de utilizar el lib En donde Num Op Va a ser igual a Un A cero Porque es el índice Uno De acá Este índice Este índice Que es más Entonces operador Va a ser igual a Más Y así sucesivamente Acá Else Tenemos if If Ponerle Num Op Igual a Uno Operador Ser igual a Restación Claro Y después Lo mismo Aquí Pero con Dos Que es Multiplicación Verdad Exactamente Voy a ponerle una x Nomás Nosotros Y también Tres Que es la famosa División Ahora Ahora sí Ya obtenemos Los datos Pero aquí nos sale un error Que no tenemos Inicializado Operador Número de operador Así que ahorita Pero ahorita Simplemente estamos dándole Que el valor Del número de operador Va a ser igual a cero Y va Siempre va a dar Un suma Así que vamos a obtener El num Operador Es igual a CMB Y le pusimos Operador CMB Op Como está aquí CMB Op Mayúscula Op Punto Y aquí Vamos a obtener Get Select Index Que le dije Ahora sí Nos va A Funcionar El código Ya obtenemos El índice El índice Y ya También Obtenemos El operador Porque Al darnos El índice Le asignamos Nosotros El operador Ahora Que nos faltaría Con el Switch Vamos a Darle Por ejemplo Si es Suma Si es Resta Si es Multiplicación Vamos a hacer La respectiva Operación Esto Esto Va a ser Un poco Rápido Vamos a ver Operador Y Listo Vamos a darle Y operador Va a Inicializar Con Cero Vamos a darle Aquí Case El primero Va a ser La suma Y aquí Vamos a darle Lo que Va a ser Cuando Sea la suma Por ejemplo N1 No Resultado Va a ser Igual N1 Más N2 Aquí ponemos Break Y ya estamos Listo Y aquí nos Dice que Inicialicemos Variable N1 Y también N2 Ahora Si Vamos a hacer Lo mismo Con los Demás Y por último El default Que nos Mostrara Un J Option Un J Option Pain J Option Pain Punto Show Mensal Dialog Y aquí Le voy a enviar Null Y aquí Vamos a ponerle Por ejemplo Operador Invalido Y como ven Aquí tenemos Ya nuestro Switch Y lo que Va a Mostrar Y aquí En cada uno De estos Nosotros Debemos Darle Al resultado Vamos a Darle El resultado Su Su Resultado Vale La redundancia Y aquí Vamos a Ponerle Un Resultado Pero de Tipo De tipo String Porque Vamos a Enviarle Un String String Igual A Result Ese va Va a Nuestro String Resultado Result Result Si va a Ser igual A String Punto Parse O Value Value Y aquí Y aquí Vamos a L Resultado Como ven Ahí ya Convertimos A Chart El resultado Que es Doble Y Ahora Si Vamos a Aunque Como Se llamaba Este Se llamaba L VL Resultado Ahora Si LVL Resultado Va a Ser Punto String Text Result Como ven Ahora Está Todo Ok Y Esto Vamos a Hacer Lo Mismo Aquí 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 Y Aquí Vamos a Darle Formato Al Código Y Listo Ahora Tenemos Casi Todo Y Lo Que Nos Faltaría Simplemente Es Obtener Los Números Estos Números Que Están Como TXT Número 1 TXT Número 2 Y Vamos A Accionárselos Al N1 TXT Número 1 Punto Skek Text Y Ahora Vamos A Parse Doble Y Aquí Si Vamos A Enviarle Este Parámetro Control X Control V Y Así Con El 2 Cambiamos Al TXT 2 Y Aquí Por La Variable Número 2 Como Verán Está Ya El Programa Terminado Vamos A Ejecutarlo A Ver Y Nos Ejecuta Lo Básico Así Que Vamos A Propiedades Run Browse Calculadora Ok Y Ahora Si Vamos A Ver Como Ven Nos Dice Bienvenido Vamos A Ya Lle Un 12 Y Vamos A Escribir Una Resta Con 3 Vamos A Calcular Y Es 9 Ahora Hacemos Un 15 Más Un 15 Es 30 Calcular 30 Como ven Ha sido Todo Espero Que Le Haya Gustado Hamos 2 2 2